Tu anima te presenta. Bien, ya estamos en el puesto de tacos a saborear y a saborear los tacos fríjoles, charros y también más gringas. Lo siento mucho Pokémons, pero hoy no está la persona que prepara los tacos. Está cerrado, qué mierda. Lo siento mucho Ghibli Puff. ¿Qué tal y si vamos a pedir gisado o quesadillas en un supermercado? Ranita no quiero de ninguna de las dos opciones. Pinche malagresiva, eso no se dice a tu mamá que todavía te ofrecía algo. Ghibli Puff, los vamos a la casa o pedimos algo como quesadillas o ir al supermercado por tanales. No de ninguno de los tres. Quiero tacos en el puesto de tacos y echarle la culpa a esta policiriada. ¡Joooo! ¡Gilipo! ¡Gilipo! ¡Suéltame! ¡Que ya estás como Niki Donbale y no agites! Ay 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 Sueltame Gilipo Faa Ay Ay Estoy acercándome Yo también Vayanse la mierda todos ¡Gilipo! ¡Vámonos a la casa! ¡Pinche bola con orejas! ¡Gilipo! ¡Festa castigada por 404-32-11-23-12-34-09-87-09-87 años por comportarte mal en el puesto de tacos y destruirlo y vete a tu cuarto! ¡Gilipo!